Música Mi nombre es María Alejandra López, soy la nueva señorita Rizaralda, tengo 18 años y actualmente estoy fundando Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica de Pereira. Música Fue presentada de manera oficial la nueva soberana de la belleza rizaraldense, quien representará al departamento en el próximo concurso nacional de belleza. Bueno, el mensaje que yo voy a vender en Cartagena, que es como la mejor vitrina para vender a nuestro departamento, es que Rizaralda es un departamento integral, Rizaralda lo tiene todo. Tienen la mejor gente del mundo, son personas hospitalarias, somos personas luchadoras, somos personas amables y pues mujeres son muy emprendedoras, somos emprendedoras, somos muy simpáticas y muy hermosas. María Alejandra López está segura de traerse la corona. Este año vamos con toda Cartagena, nos vamos a traer la corona, yo sé que sí, estoy segura de eso, con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos ustedes. A propósito del departamento, nos respondió algunas preguntas. ¿Cree usted que el tiempo que les dan para la preparación en cuanto a preparación en todos estos asuntos es suficiente? Pues yo creo que podrían darnos un poco más de tiempo, pero la preparación que hacemos acá es diaria, todos los días, todo el día, entonces es una preparación muy difícil, muy larga, pero es algo muy bueno para nosotros. ¿Usted como representante del departamento de Rizaralda, cuál cree que es el problema más grave que se está viviendo en estos momentos? ¿De pronto qué se debería hacer como para aflacar un poco? Bueno, mira, el problema más grande que ha tenido el departamento es el del desempleo, siempre lo hemos tenido y pues actualmente estamos como en el quinto puesto de desempleo a nivel nacional. Pero, o sea, lo que uno puede hacer para eso es como crear, que los gobiernos creen mejores oportunidades laborales. Ahora con el paisaje cultural cafetero, esto es algo que nos va a promocionar muchísimo y nos va a ayudar muchísimo a atraer turistas y nos va a dar más oportunidades laborales. ¿Qué expectativas tiene con el próximo concurso que se va a realizar allá en Cartagena? Yo sé que vamos a ir súper bien este año, nos va a ir muy bien, nos va a traer esa corona, vamos a ganar y pues una expectativa ya algo personal sería como ser un gran ejemplo a seguir para todas las niñas y todas las mujeres. ¿Qué expectativas tiene con el próximo concurso que se va a realizar allá en Cartagena?